Lo perdió 3 a 1, lo ganó Colón Acer Mancilla para Graziani En el primer tiempo Ganándole las espaldas A Banjioni que lo seguía Gran pase de Mancilla Perotazo cruzado a una línea de 3 que Sufrió la primera caída En el segundo tiempo a los 25 Todo River buscaba el empate Decíamos, los delanteros recientemente ingresados No le habían tocado Corrida de Luque Primero a Pesela Después le ganó a Poncio Y definió ante Barobero El 2 a 0 La historia estaba cerrada 3 minutos Y esta jugada de Lanzini Que lo deja solo a Cabenagui Que define muy bien ante Montoya Para darle vida a River Que iba, que buscaba Que estaba solamente un gol abajo Que lo pudo empatar en el tiro libre de Favro Que tapó Montoya Pero después Videla Como muy pocas veces Los mediocampistas de Colón Pasaron al ataque En el segundo tiempo Pasó Videla Recibió Graciani por el otro costado Tras el centro de Luque Y el 3 a 1 definitivo Para este Colón Sus dos jugadores O los dos jugadores que hablaron con nosotros Dieron una cinta